Recién hablábamos con Javier de lo que pasó con lo que en teoría fue un incendio y terminaron siendo 100 despidos. Y con el dolor que significa ver que el manto de duda alrededor de un incendio termina recorriendo una comunidad porque los dueños cobran el seguro y los trabajadores se quedan sin trabajo. Y vamos a estar ahí acompañando a la comunidad de Las Heras para que aparezca la verdad, pero además para defender el trabajo. A los trabajadores un mensaje. Javier, yo, el gobernador, Kicillof, el presidente, Alberto Fernández. Cada uno de nosotros nos comprometemos a estar al lado de ellos y a tratar de resolver el problema. Y a la empresa una advertencia, que es que vamos a pedir una investigación del incendio. porque casualmente, 30 días después, lo que era dolor se transformó en indemnizaciones. Y simplemente apareció el cobro del seguro y 102 despidos. Entonces, a la familia Blackier, que dice que tiene compromiso con el país, lo que le queremos pedir es que, si de verdad tienen compromiso con el país, vengan a poner la cara y a ver cómo se reconstruye esto, que es una fuente genuina de trabajo, que además funcionaba muy bien. ¿Hay dudas de que fue accidental o no? Es raro, ¿no? 30 días después las indemnizaciones y no el deseo de reconstrucción. Mirá, conozco muchos empresarios en la Argentina. Cuando desarrollan una empresa, sea una cabaña, sea un frigorífico, o sea, un comercio, lo que ponen no es solamente una idea, le ponen pasión, le ponen energía, ponen su sueño. Para que de golpe a los 30 días todo sea cobrar el seguro y despedir gente. Cuanto menos es raro y queremos que esa ayuda que le ofrecimos a la empresa, de sentarlos con el presidente, con el gobernador, con los ministros, para intentar la reconstrucción y que nunca sospechosamente aceptaron, decirle a la empresa que esa ayuda sigue vigente. ¿Qué es la ayuda de la empresa?